Maratón. La palabra conjura sensaciones, emociones, todavía hoy, más de 2.500 años después de que se librara aquella batalla. Atrae algo de hito histórico y también de mito excepcional. Incluso en la calle, si preguntáramos a personas nada o poco interesadas en la historia, la palabra maratón atraería la imagen de la jornada maratoniana, del esfuerzo enorme, del esfuerzo colosal durante horas hasta la extenuación, lo que un griego entendería como agón en época clásica. Y desde luego muchos recordarían la carrera de 42 kilómetros, 195 metros hoy, esa carrera extenuante que rememora algo que supuestamente ocurrió en aquel otoño del año 490 a.C. Y aquí también entraría el hito, pero también el mito, porque la historia que solemos recordar de un corredor llamado Filípides, que recorrió los kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, no ocurrió, al menos no con ese nombre y ese personaje. Luego tendremos ocasión de verlo. Eso es Maratón para la cultura occidental, un hito histórico y también un mito. Pero es que lo fue poco después de librarse la batalla, ya los atenienses convirtieron aquel enfrentamiento en algo excepcional. Pensemos por ejemplo en uno de los grandes ciudadanos atenienses, hoy en día recordado por su formidable obra trágica, Esquilo, junto con Sófocles, Euríquides, uno de los grandes del teatro griego. Pues bien, por lo que sabemos de fuentes antiguas, Esquilo escribió su propio epitafio funerario y en él no quiso que se recordara sus éxitos en el teatro, sus éxitos trágicos. El epitafio decía Este sepulcro alberga, en la fértil Gela, el cadáver de Esquilo, hijo de Euforión, Ateniense. De su eximio valor hablar podrían, pues lo saben bien, el campo sagrado de Maratón y los medas, los persas de largos cabellos. Es decir, este personaje consideraba más importante haber formado parte de las filas de la falange ateniense en la batalla de Maratón que cualquier otra cosa de su vida. Bien, pues a los antecedentes, a lo que llevó a esta batalla, al desarrollo de la misma y a sus consecuencias, tendremos el placer de hablar esta tarde. Para ello convendría, en primer lugar, tener un brevísimo y muy elemental repaso cronológico. El mundo griego surge, evidentemente, en la Edad del Bronce, con la cultura minoica, que no es griega pero es precedente de la misénica, que sí lo es. Hacia el 1200, la catástrofe asociada a los pueblos del mar, acaba con la Edad del Bronce y el surgimiento de la Edad Oscura, en ese periodo transicional es cuando se habría librado míticamente la Guerra de Troya, y al final de esa Edad Oscura, hacia el 750, se han configurado los elementos básicos del mundo griego clásico, como lo entendemos, la polis, la colonización griega, el alfabeto, que da paso, por tanto, al periodo arcaico, cuyo final, precisamente, hacia el año 490, coincide con la batalla de Maratón. Continuará el mundo griego con la época clásica, la época de Pericles y Fidias, hasta Alejandro Magno, y aún más allá, el periodo helenístico. Hacia el año 30, los últimos reinos griegos, sucesores de Alejandro, son conquistados y destruidos por una Roma creciente e imperial, que está desarrollándose en paralelo a partir de mediados del siglo VIII, cuando tradicionalmente se funda Roma. Bien, pues en este contexto histórico es aquí, en el año 490, cuando se producen las guerras médicas y dos de los hitos que vamos a ver estos días, la batalla de Maratón, en el 490, y la batalla de las Termópilas, de la que se hablará pasado mañana, diez años después. Por supuesto, la batalla de Salamina y la de Platea, en el año 479. Estamos, por tanto, en un momento en que Roma es todavía apenas una aldea limitada al Lazio, en la península ibérica, estamos en pleno periodo de la cultura ibérica en su fase plena. Bien, pues en este contexto algo está pasando en Asia. Mientras Grecia pasa por los periodos monárquicos, la configuración de las tiranías en el siglo VI, en las mesetas de Irán surge un pueblo, los persas, que van a tomar la herencia de imperios anteriores. El imperio asirio, del que hablábamos el año pasado, es destruido hacia finales del siglo VII, dejando un vacío que primero los medas, en esta región, y luego los persas van a rellenar. Hacia el año 500 a.C., que es el periodo que ya nos aproxima a Maratón, es un enorme y colosal territorio gobernado por el gran rey, que se extiende desde las extremaciones del Himalaya hasta las costas del Egeo y desde el Sudán hasta el Danubio. Era inmenso. Pero era un coloso joven. Solo 50 años antes, en mediados del siglo VI, hacia el 550, un rey, Ciro el Grande, había expandido el territorio persa, primero derrotando a los medos y luego expandiéndose hacia Oriente, hacia la India y hacia Occidente. A mediados del siglo VI, llega a Anatolia, hacia el 550 a.C., derrota al rey Creso de Lidia, uno de los grandes reyes helenófilos de Anatolia en la Antigüedad y, prosiguiendo hacia Occidente, llega a las costas del Egeo, donde, desde siglos antes, se habían asentado toda una serie de ciudades griegas, tan griegas como Atenas o como Esparta, con nombres famosos como Mileto, como Samos, como Vitilene, y que se encuentran aplastados entre el mar y la presión del reino del Imperio Persa. En paralelo, mientras un eje de penetración llegaba al Egeo, otra serie de campañas llevaron a Ciro y luego a su sucesor Cambises a conquistar Babilonia, luego toda la costa de Fenicia, luego será Israel, y finalmente con Cambises, su sucesor, llegando a dominar Egipto. Por tanto, hacia el año 500 a.C., prácticamente toda la costa mediterránea ha sido dominada por el pujante Imperio Persa. Y es entonces cuando, en el año 513, el gran rey, sucesor de Darío y de Cambises, Darío, penetra ya en Europa con una serie de campañas en la zona de lo que antiguamente era Atracia y hoy corresponde a Bulgaria. Incluso más allá, avanza hacia el Danubio, en tierras escitas, pero sufre una serie de reveses y no acaba de consolidar su poder en la zona escita, pero sí en la Atracia e incluso consigue la sumisión no solamente de los tracios, como vemos en esta ilustración, sino también de Macedonia, que por entonces es un reino pequeño que se convierte prácticamente en un reino vasallo del gran rey. Que además se ven obligados a proporcionar tropas provinciales al núcleo del ejército persa, que es limitado en número lógicamente. El dominio de estos persas, pese a la imagen que solemos tener sobre los reinos conquistados y en particular sobre las ciudades coloniales, comerciales griegas de la costa del Egeo, de la costa Jonia, es un dominio benévolo. Básicamente se basa en un principio que, como ya vio Pierre Bourguiant, hace muchos años, es apoyar y apoyarse en las élites locales. Las ciudades griegas de la costa anatólica conservaron el control de su próspero comercio, de sus gobiernos locales, normalmente en manos de familias aristocráticas o en manos de tiranos griegos, a cambio de, pues relativamente poco, pagar tributos, ceder tropas para las expediciones militares y, en general, reconocer la autoridad del gran rey y de su sátrapa, de su gobernador, residente en la antigua capital del rey Creso, aquí, en Sardes. Esto es una estimación a partir de datos de Heródoto de los impuestos que pagaban las distintas satrapías y distintas provincias del imperio al gran rey y, como vemos, los impuestos de Jonia no resultan desmesurados, sobre todo dada la riqueza económica y comercial de estas ciudades. No puede, pues, decirse que los griegos Jonios sufrieran un feroz yugo persa y su economía, su cultura, todos lo sabemos, Mileto, por ejemplo, florecieron a lo largo del siglo VI. Estas ciudades, decía, responden a los sátrapas, gobernadores de inmensas provincias, normalmente familiares del gran rey y, por tanto, en principio, fieles a él, ante quien responden directamente. El gran rey Darío ordena la construcción de una ruta, una gran calzada que une Sardes, su capital más occidental, con la capital imperial de Susa, una ruta larguísima que, a lo largo de 2.700 kilómetros, servía de eje de comunicación rapidísimo para la posta imperial y para mantener al gran rey al tanto de los acontecimientos en todo su imperio. Bien, pues, en este contexto es en el que se produce, de manera aparentemente incomprensible, la revuelta de las inquietas ciudades de Jonia contra el gran rey Darío. En el año 499 se producen una serie de acontecimientos ligados a la peculiar personalidad de uno de estos tiranos o tiranuelos griegos, Aristógoras de Bileto, quien lía, de alguna manera, al sátrapa de Sardes para que le ayude a conquistar la isla de Naxos. La expedición greco-persa contra otros griegos fracasa, griegos pro-persas ya luchan contra otros griegos, como sucedería luego durante varios siglos, y ante el fracaso de su intentona y temiendo quizá a Aristógoras que los persas le exigieran responsabilidades, pues a Aristógoras no se le ocurre otra cosa que cambiar de actitud, dejó la tiranía de Mileto a cambio de ser nombrado general y sublevó a toda Jonia contra los persas. Llama la atención, de hecho, que le siguieran. Y así, durante unos años, toda la Jonia, desde el año 499 al 493, se incendió y llevó a los acontecimientos que desembocarían en la llanura de Maratón. La primera acción importante de la revuelta fue terrestre. Los sublevados marcharon por tierra, por sorpresa, contra la capital de la satrapía, la incendiaron, aunque no lograron conquistar la ciudadela, Artafernes, el sátrafa y hermano del rey, se refugió en ella, y los griegos regresaron a la costa de su expedición, donde fueron derrotados en Éfeso. La rebelión, por supuesto, no podía ser de otra forma, fue aplastada, pero llevó cierto tiempo y cierto esfuerzo a los persas. Pero desde el punto de vista persa, lo inadmisible era, en primer lugar, que esta revuelta contra un dominio benévolo, era, en la práctica, un ataque a la estabilidad del universo, a la estabilidad del cosmos que garantizaba el gran rey. Y, en particular, era particularmente inadmisible que fueran dos ciudades griegas del otro lado del mar, que se decidieran apoyar con tropas la rebelión. Otras ciudades griegas habían sido mucho más inteligentes, renunciando a participar en el ataque al imperio. Es particularmente curiosa la anécdota que cuenta Heródoto cuando Aristágoras, el tirano de Mileto, fue a pedir ayuda a Esparta, habló con el rey espartano Cleómenes y nos dice Heródoto, Cleómenes, el rey espartano, le preguntó a Aristágoras cuántos días de camino había desde el mar de Jonia, es decir, desde Mileto, hasta la corte del rey, por aquí abajo. Y Aristágoras, en aquel instante, cometió un error, pues cuando no debía decir la verdad si realmente quería atraer a los espartanos a Asia, resulta que respondió que habría tres meses de camino. Claro, los espartanos acostumbrados a campañas en el Peloponeso a pocos días o a una semana de marcha, la idea de tener que alejarse tres meses de marcha desde la costa les daba una idea de la inmensidad y por tanto del poder del imperio persa. Los espartanos no se comprometieron, al contrario de lo que sí hicieron estas dos ciudades, Eretria, Neubea y Atenas, que mandaron una expedición de apenas 20 barcos para ayudar la expedición contra Sardes. Claro, debe recordarse que en Atenas se había producido en estos mismos años una transformación política clave, sería trascendental. El último representante de la tiranía ateniense, Hipias, hijo de Pisistrato, Hipias se refugió en la corte persa y colaboró con ellos para la batalla de Martón. En Atenas, Clístenes había puesto en marcha un primer sistema, todavía primitivo democrático, en el que el concepto de súbdito era definitivamente sustituido por el de ciudadano, un concepto radicalmente ajeno al sistema persa, donde cualquier hombre es súbdito del gran rey. Esta transformación llenó de orgullo a los ciudadanos atenienses, pero resultaba incomprensible, incluso seriamente subversiva e infecciosa desde el punto de vista persa. Por tanto, los atenienses ya en este momento se consideraban enemistados con Persia, porque el sátrapa Artafernes apoyaba la reinstauración en el gobierno del tirano Hipias y esto justificó que los atenienses enviaran un pequeño cuerpo expedicionario de 20 trirremes, 20 barcos con unos 4.000 hombres hasta Jonia. Menos claro es por qué Eretria se unió también con un contingente aún menor de 5 trirremes, unos 1.000 hombres. El propio Heródoto nos dice que estas naves, este envío de tropas, fue un germen de calamidades tanto para griegos como para bárbaros. En todo caso, después del ataque a Sardes y la derrota en Éfeso, los atenienses y los eretrios regresaron rápidamente a su patria, se debieron dar cuenta de que la rebelión no tenía futuro y no volvieron a participar militarmente. Pero esto Darío no lo podía olvidar de ninguna de las maneras. Una anécdota quizá apócrifa dice que Darío se hacía recordar todos los días por un esclavo que, comillas, recordara a los atenienses, que no perdonara este insulto que había sido participar en una revuelta contra su poder. Supuestamente, según Heródoto, nada sabía de Atenas hasta la toma de Sardes, lo cual es improbable puesto que había acogido en su corte, o al menos en la corte de su hermano Artafernes, a Hipias. Por tanto, los persas no podían olvidar esta ofensa. Unos súbditos se habían rebelado contra su legítimo rey y una potencia extranjera menor, Atenas, otra menor aún, Eretria, les había apoyado desde el punto de vista persa, sin otra justificación que su soberbia creciente. Por tanto, una represalia adecuada era necesaria si el rey no quería perder prestigio y poder entre los griegos de la Jonia. Pero lo importante, en todo caso, era por ahora aplastar a los sublevados y en pocos años, en cinco o seis años, la rebelión a su debido tiempo fue triturada y la ciudad instigadora, Mileto, aquí tenemos una parte de los restos ya de época grecorromana, Mileto fue abandonada incluso por los aliados jonios, fue incendiada y sus habitantes deportados. Un castigo justo desde el punto de vista persa. Así pues, recién aplastada la respuesta, en el año 493, al año siguiente, Darío envió a su yerno, Mardonio, en una primera expedición, pero no directamente contra Atenas o Eretria, sino hacia el norte, hacia la recién dominada Tracia, hacia la recién convertida en vasalla Macedonia, para reforzar su poder y evitar posibles problemas desde el norte. La expedición no tuvo mucho éxito porque una tormenta destruyó su flota de apoyo, aquí junto al monte Athos, en estas zonas que son peligrosísimas aguas para los barcos de madera, y la expedición en parte fue frustrada, aunque no del todo. Al tiempo que el gran rey hacía esto en el norte, envió, en un último intento de paz, unas embajadas a Grecia que consiguieron la sumisión de muchas ciudades mediante la entrega simbólica de la tierra y del agua. Pero hay dos ciudades que no lo hicieron. Los Eginetas, de la isla de Eginas, se someten, pero Atenas, y Esparta, no solamente no se sometieron, sino que hicieron un acto de impiedad intolerable, que fue asesinar a los heraldos, a los embajadores que eran sagrados, nos lo cuenta Heródoto. Los atenienses arrojaron a los enviados de Darío al Báratro, a un pozo, mientras que los espartanos los tiraron a un pozo, instándoles a que sacasen de allí la tierra y el agua y se le llevaran al rey. La famosa y conocida película 300 del año 2006, que ha sido tan popular, una de sus escenas más conocidas es esta recreación totalmente imaginaria, por supuesto, en la que Leónidas empuja de una patada a los enviados persas al fondo del pozo, declarando así la guerra a Persia. Ante esto, ya el gran rey no tenía más remedio que castigar a las dos ciudades y se encargó de ello, para una expedición que recorrería el Egeo hasta llegar primero a Eretria y luego Atenas, a Artafernes, hijo del otro Artafernes y sobrino, por tanto, del gran rey, al mando del ejército, y al almirante Datis, que dirigiría la flota. ¿Cuál fue la ruta y cuál fue el objetivo de esta expedición de castigo? Lo veremos enseguida, pero antes conviene hacer una pequeña pausa para explicar qué adversarios se iban a enfrentar en esta campaña. Pese a la imagen que solemos tener del ejército persa como una horda de esclavos guiados por el látigo, que es la imagen que los griegos quisieron vender de esclavos guiados por el miedo, lo cierto es que el ejército persa era un ejército mucho más complejo, mucho más estructurado, mucho más eficaz en muchos sentidos, mucho más capaz que cualquier ejército griego. Su estructura era incomparable con cualquier cosa que tuvieran los griegos en este periodo, salvo quizá Esparta, con una estructura de unidades decimal, pelotones de diez, secciones de cien, unidades básicas de mil hombres, por tanto, una estructura compleja, pero sobre todo una capacidad de asedio, heredada del mundo asirio, y una existencia de algo prácticamente ignoto entre los griegos, que eran armas combinadas, es decir, la combinación de distintos tipos de tropa para poder ejercer muchas funciones. Desde el punto de vista griego, la cosa era muy sencilla. Esquilo lo decía en su obra a los persas, el esquilo que hemos citado antes. La victoria de Grecia fue la de la lanza, el arma típica de los hoplitas griegos, frente al arco. ¿Cómo le irá a Jerjes, el rey que nació de Darío? ¿Será vencedor el disparo del arco o ha prevalecido el vigor de la lanza de la dori de punta de hierro? Heródoto describe los distintos contingentes persas por sus peculiaridades, el uso de pantalones o anaxidides, de gorros de tela o fieltro, de espadas curvadas, y los distintos contingentes. Los indios iban ataviados con ropas de algodón y arcos de cañas y flechas, los arios arcos medas, los expedicionarios caspios con pellizas y arcos de caña, y así sucesivamente. Pero la imagen que nos vende la tradición griega es la de que los bárbaros no son gente valiente, le decía Aristarco a Cleómenes en la conversación que antes describíamos. Sus armas de combate son las siguientes, arcos, flechas y una lanza corta, y van a las batallas con anaxirides, pantalones, una cosa un poco ridícula para los griegos, y con turbantes en la cabeza, de manera que resultan una flecha fácil. Bueno, no lo había sido, no lo fueron, de hecho la rebelión jonia aplastó a los ejércitos griegos de ciudades muy ricas. La visión que proporciona la tradición griega es engañosa. Lo cierto es que era un ejército muy complejo, donde a la guardia imperial, los inmortales del núcleo del ejército persa, diez mil hombres, que era el equivalente a todo el ejército ateniense neoplitas, se unían enormes contingentes regionales que aparecen representados con sus trajes y sus armas en relieves persas, como este de la tumba de Nag y Rustam, donde cada contingente aparece denominado por su nombre. Vamos a ampliar, por ejemplo, la parte de arriba a la izquierda, y aquí tenemos un persa, con un tipo de espada característico, un medo, y aquí, en caracteres cuneiformes, el territorio de donde procede cada una de estas etnias que componían el ejército. Un ejército que, como decía, se componía de diversos tipos de tropa y era, por tanto, muy flexible. Tropas, los esparabara, armadas con grandes escudos o pavisas que protegían a los arqueros y también podían proteger la primera línea formando un muro de escudos, tal como la cerámica griega posterior a Maratón comienza a recoger con verdadera fidelidad etnográfica. Arqueros de numerosas nacionalidades, este es un bactrio, de bactria, del oriente al servicio de Persia. Había diversas nacionalidades que se armaban con el potente arco compuesto, que era el principal activo quizá de la infantería persa, a menudo protegidos delante por esparabara, por portadores de grandes escudos en el campo de batalla. Una fuerte caballería de la que Atenas o cualquier ciudad griega de la época, en principios del V, carecía como tal, en este caso con una indumentaria tomada de los medos, además de sus jabalinas y espadas podían llevar arcos y a menudo bajo la túnica de tela llevaban una coraza de escamas de bronce, que no es visible en los relieves o en las pinturas pero que se cita en los textos. Lo que sí está claro es que estos contingentes, varios de ellos participaron en la campaña de Maratón, pero por el contrario no hay indicio de la participación en esta campaña de los inmortales, la tropa de élite del imperio persa, la guardia del gran rey formada por diez regimientos de mil hombres, dotados con lanzas rematadas en regatones en forma de manzanas doradas para el primer regimiento o plateadas. El arco era su arma principal pero también combatían con lanzas. Curiosamente de lo que sí que hay indicios es que en la expedición de Artafernes y Datis, aunque no participara el grueso de la élite del ejército persa, sí participaron griegos, griegos jonios, griegos eolios, reclutados por Datis, quizá como marinos de la flota, quizá también combatiendo en tierra, luchando pues como vasallos persas contra los atenienses y eletrios que diez años antes les habían ayudado a ellos. En oposición a este ejército complejo, rico, potente, disciplinado, el ejército oplita griego típico de principios del siglo V está basado básicamente en un solo tipo de tropa, el oplita, el infante pesado, bien protegido, que combate en una formación cerrada, normalmente de ocho filas de profundidad, armados con lanzas de entre dos veinte y tres metros de altura, nada que ver con los piqueros macedonios de época de Alejandro, de los que hablaremos dentro de unos días a hablar de la batalla de Guagámela, que llevan picas de hasta seis metros, no, esto es una lanza mucho más corta, la Dori, pero incluso así la imagen que solemos tener del oplita de maratón, que es esta, ya no corresponde al periodo. El oplita pesadamente armado con coraza de bronce, protector de vientre, protector de brazo y antebrazo, un gran casco corintio muy cerrado, muslera y griva o espinillera de bronce, más el gran escudo oplita de un metro de diámetro, el aspís, era una cosa del pasado cuando se libró maratón. Con el tiempo, esta panoplia pesada, muy costosa, aristocrática, había sido aligerada, de manera que hacia la época de maratón debemos pensar que la mayoría de los atenienses y de los plateos iban armados con una coraza de lino, la linozórax, mucho más liviana, con grebas o sin ellas, sin protectores de vientre y de brazo y antebrazo y con cascos más evolucionados y más ligeros que los del siglo VI, que acabamos de ver hace un minuto. Este es el combatiente característico del mundo ateniense a principios del siglo V, en época de maratón y desde luego su carga, su avance frontal formando un muro de escudos y de caras de bronce, inhumanas debido a la forma cerrada de los cascos o de la mayoría de los cascos del periodo, debía ser verdaderamente aterradora, como se muestra en esta bastante fiable reconstrucción de un grupo de reconstrucción histórica que se llama Acena Promajos, que tiene su sede en España. De hecho, la imagen que nos da buena parte de la iconografía griega es muy fiel en muchos detalles en cuanto se refiere a la representación del persa con sus anaxirides, sus gorros de fieltro, sus arcos, pero la imagen del hoplita desnudo, aunque lleve grebas en este caso, es una imagen heroizante que no corresponde, por supuesto, con la forma de combate real que es la que acabamos de ver, tampoco corresponde con esos espartanos entaparrabos que vemos en la película 300 asociados a la batalla de las termópilas. La etnicidad en la cerámica griega, en la iconografía griega, está muy ligada y eso es una discusión muy larga a problemas de simbolismo y problemas iconográficos. Pero una cosa de la que no se suele hablar es que en la batalla de Maratón, aparte de los 10.000, 11.000 quizá, hoplitas, atenienses y plateos, combatieron también infantes ligeros, quizá otros 10.000, según algunos estudios, en mi juicio, muy plausibles, armados con escudos ligeros, con jabalinas, sin casco, sin armadura, pero que podían lanzar jabalinas, proyectiles y hostigar a las fuerzas enemigas. Lo dice Pausanias, hay una tumba de atenienses en la llanura y sobre ella estelas con los nombres de los que murieron por tribus, es decir, de acuerdo a su tribu. Y otra tumba para los plateos y para los esclavos, pues por primera vez lucharon entonces esclavos, que luego fueron liberados. De hecho, en otro lugar, también Pausanias comenta que en el año 146 a.C., mucho después, un general griego dejó en libertad a esclavos imitando la decisión de mil fíades, el estratego ateniense y los atenienses, antes de la batalla de Maradón. Es decir, parece que efectivamente combatieron tropas ligeras que en la narración de Heródoto no figuran para nada, porque lógicamente son esclavos luego liberados, pero que detraen del tono épico de la narración. De hecho, algo parecido pasó en la batalla de Platea, 11 años después, y según Heródoto había un número de tropas ligeras tomadas de estos bagajeros, de estos calones que llevaban las armas y los alimentos y las mantas de sus señores. Pues estos se convertían en combatientes ligeros en el momento de la batalla y en Platea se nos dice, expresamente por parte de Heródoto, que este número de bagajeros reconvertidos en tropas ligeras era equivalente al de Oplitas. Por tanto, si en Maradón había 10.000 Oplitas, pudo haber hasta 10.000 bagajeros. En conclusión, pues, la imagen que tenemos del ejército persa como inevitablemente conducido a la derrota ante los Oplitas Atenienses no es tan cierta ni es tan segura. Lo que mandó Darío fue una fuerza expedicionaria anfibia, no fue un gran ejército, aunque sí desde el punto de vista persa en la época, pero no desde el punto de vista de la capacidad persa. Heródoto habla de 600 trirremes, cada uno de ellos tripulado por unas 200 personas, la mayoría 140 remeros. No sabemos, y es posible que sí, si esta fuerza, aunque no queda claro, pero es posible que incluya los transportes de tropas. Los trirremes pueden llevar 20-30 soldados, pero no son transportes. Heródoto no nos da datos sobre las fuerzas persas. Luego, textos posteriores del siglo, de época imperial romana, hablan de 200.000, de 600.000 soldados, lo cual es absurdo. Todos los estudios modernos calculan una fuerza de en torno a 18.000, 26.000 infantes, probablemente en torno a 25.000 quizá, y una fuerza de entre 1.000 y 3.000 jinetes, que son citados expresamente por Heródoto. En el otro lado, las fuerzas griegas al mando de varios generales, que se turnaban por días en el mando, lo cual es una forma bastante amateur de ejercer un mando militar en campaña. Aparecen citados, no lo dice Heródoto, pero sí Cornelio Lepote, Pausanias, Plutarco, hablan de 9.000 atenienses, Justino habla de 10.000 y 1.000 soldados de Platea, lo cual es bastante consistente con lo que sabemos sobre la capacidad demográfica de Atenas en este periodo. Unos 10.000 oplitas hubieran supuesto quizá un 30 o un 25 o un 35% de la población masculina adulta, para un total de unas 300 y pico mil personas en el Ática en este momento, y esa proporción es bastante habitual en esfuerzos importantes militares por sociedades antiguas. Por otra parte, esta cifra de 10.000 atenienses se compara bastante bien con los 8.000 que lucharon en Platea 11 años después y los 1.000 plateos con los 600 que también lucharon en la Batalla de Platea del año 479, es decir, que las cifras son consistentes. Por tanto, si había 10 o 11.000 oplitas y otros 8 o 10.000 infantes ligeros, estamos hablando de un ejército de unos 18 o 20.000 griegos contra unos 25 o 30.000 persas, como mucho. No es, por tanto, la imagen que solemos tener de un pequeño núcleo griego contra unas enormes hordas persas. Bien, y con esto podemos regresar a los hechos y a los acontecimientos que se dieron en Maratón en aquel otoño del año 490. Aparentemente hay muchas fuentes, no podemos entrar aquí en un análisis detallado, quienes puedan tener acceso a la grabación podrán luego estudiar esta tabla. La única narración detallada de la batalla es la que nos proporciona Heródoto unas décadas después de la acción. Esquilo, que combatió en la batalla, da apenas alguna referencia suelta. Y luego, de época del siglo V o del siglo IV, Aristófanes, Lisias y Sócrates, Platón, nos dan algunas informaciones sueltas, útiles, pero no una narración de la batalla. Y el resto de nuestras fuentes, Justino, Plinio, Plutarco, Pausanias, son ya de época republicana, romana, del siglo I a.C., es decir, 400, 500, 600 años después de los acontecimientos, hasta llegar a Pausanias, que nos proporciona en su periégesis, en su descripción de Grecia, una gran cantidad de datos interesantes. La última fuente que nos va a interesar y que citaremos es la Suda, que es un léxico bizantino, que tiene su interés, por lo que enseguida veremos. No podemos así hacer un análisis detallado de fuentes, porque nos llevaría horas, pero sí que todas ellas nos dan en conjunto una visión engañosamente clara de lo que fue la batalla. La primera fase de la campaña es una campaña marítima, una expedición naval. Datis, conduciendo los trirremes y los transportes de tropas, recorre las Islas Cícladas, vamos a retroceder, y hace una serie de escaramientos en Naxos, en cambio salva el santuario de Delos, toma rehenes en Andros y en Tenos, y percién llega a Eubea, y comienza por el castigo a la primera de las dos ciudades ofensoras de diez años antes, de trece años antes, contra el gran rey. Y la flota combinada desembarcó en Eretria, la destruyó, la incendió, por tanto vengando la ofensa de diez o quince años antes, y los supervivientes fueron eventualmente deportados a miles de kilómetros a Babilonia. En cambio, además, los persas, que no habían quemado el santuario de Delos, sí quemaron los santuarios de Eretria en represalia por el incendio de Sardes de unas décadas antes. Los eretrios habrían dudado al principio entre resistir o no el ataque persa, decidieron hacerlo y fueron derrotados. Un contingente ateniense que había ido a ayudar a Eretria, viendo que era imposible evitar la derrota, abandonó a la ciudad y regresó a Atenas para unirse al grueso del ejército en esta zona del centro del Ática. Aquí está Atenas, y al otro lado de las montañas del Pentélico está la llanura de Maratón. Según Heródoto, el guía de los persas en esta invasión del Ática era precisamente un ateniense, el tirano jipías, que como hemos visto, había sido aquel tirano exiliado y refugiado años antes en la corte persa. Fue él quien aconsejó a los persas desembarcar en esta llanura, la llanura de Maratón, apta para la caballería persa, en una bella bien protegida además para los barcos. Estamos en algún momento de la primera quincena del año 490. Por tanto, aquí tenemos una serie de fases que Heródoto permite reconstruir con claridad. Se desembarca en Maratón y entonces los atenienses marchan desde Atenas hacia la llanura, cruzando Ática, mientras envían un correo para pedir ayuda a Esparta. Acampan los atenienses en un recinto sagrado, consagrado a Hércules. Allí se les unen sus mil aliados de platea y entonces, durante unos días, los diez generales atenienses, que se turnan de una manera bastante amateur en el mando, discrepaban sobre sí sus once mil hombres, más la infantería ligera, bastaban para atacar a los persas. Uno de ellos, Milfíades, el gran héroe de la batalla, luego convenció al arconte Polemarco, que tenía voto de calidad, y era un décimo en el consejo, a votar por la ofensiva. Y así pasaron varios días hasta que le llegó el turno a Milfíades, que era el gran abogado del ataque. Mientras tanto, los espartanos, siempre reacios a combatir, pese a la fama, Esparta fue siempre bastante reticente a arriesgar su ejército, porque sabía lo que ocurriría si lo perdía, los hilotas y los mesenios se sublevarían y acabarían con su ciudad. Conscientes de este peligro, se demoraron pretextando una festividad religiosa y cuando ese ejército, dos mil hombres, apenas llegó a Atenas y a Maratón unos días después de la batalla, la batalla para su bochorno ya se había decidido. Esta es una imagen de 1820 de la llenura de Maratón, vista desde el camino que usaron los atenienses para llegar, una zona pantanosa, montes rodeando la llenura y un espacio amplio. Aquí es donde supuestamente acamparon estos atenienses y junto a la costa estaría a unos tres kilómetros el desembarcadero de la flota pocha. Hoy en día es una linda costera muy pantanosa y muy urbanizada, pero en aquella época los pantanos se limitaban a esta región de aquí. Hoy en día es difícil o imposible reconocer el campo de batalla, hay aeródromos, instalaciones deportivas, mucha urbanización, pero hay al menos tres monumentos, el llamado túmulo de los atenienses, donde se supone que están enterrados los caídos en la batalla de Atenas, el supuesto túmulo de los plateos, menos seguro, y la ubicación de un trofeo, un monumento que los atenienses erigieron para conmemorar su victoria, en el punto donde supuestamente se colapsó la línea de defensa persa y donde se produjo la desbandada hacia los barcos, hacia la playa, para huir. Este triángulo es lo que nos da una idea del área donde se libraría la batalla. No lo parecería, pero en realidad la batalla de Maratón es una de las peor conocidas y de las más problemáticas batallas famosas de la antigüedad, porque aunque el relato parece claro, tiene tantas ambigüedades que se han producido incontables polémicas. Queda claro que hubo unos días de indecisión, que ambos ejércitos acamparon cerca junto a la costa, en esta llanura, los persas por aquí, hostigando a los atenienses, sea como fuere, cuando Calímaco es convencido y Milcíades decide hacer el ataque, se formó la falange y en una medida probablemente inusual, esta sería, luego veremos que no es así, la supuesta posición del ejército griego, debilitó su centro a cargo de las tribus Leóntida y Antioquea, dándole una profundidad de solamente cuatro hombres en lugar de los ocho habituales, para poder extender más la línea y hacerla tan larga como la línea persa y por tanto evitar que la infantería pesada, la infantería oplita, ateniense y platea fuera cercada. El problema es que de este modo la línea central ateniense iba a ser más débil y se iba a enfrentar contra lo mejor del ejército persa, que formaba precisamente en el centro de su línea. Veremos cómo esto estuvo a punto de costarle la derrota a los atenienses. Así que el ejército forma, el arconte polemarco Calímaco lleva el lugar de honor en el ala derecha, la falange se ordena por tribus, es decir, por familias, tíos, primos, hermanos, vecinos, agrupados en la línea de batalla, los plateos están en el ala izquierda y el apaño que hace Milcíades hace que el frente griego sea similar al persa, aunque de menor profundidad de lo habitual. Esta es una vista aérea de cómo pudo ser la batalla, con la falange ateniense chocando con la más desordenada línea persa, el campamento persa aquí, y posiblemente barcos en esta zona de la marisma y sobre todo en esta parte de la playa. Una excelente reconstrucción, luego veremos la problemática de la misma. Y esto es lo que nos dice Heródoto que pasó. Los griegos cargaron a la carrera, con toda su panoplia, sus escudos, sus cascos, recorriendo, según Heródoto explícitamente, no menos de ocho estadios. Esos son en torno a 1.500 metros, dependiendo del tamaño del estadio, unos 200 metros arriba o abajo según la ciudad. Estos, los persas, consideraban locos a unos enemigos que les atacaban sin contar arqueros ni con caballería. El combate, dice Heródoto, fue prolongado, fue duro, no hubo una desbandada inmediata persa. De hecho, en el centro de la línea, y esto es incomprensible, dice Heródoto que los persas y sus súbditos sacas rompieron la delgada línea ateniense, persiguiendo a los griegos tierra adentro, lo cual habría supuesto el final de la batalla, probablemente. Pero, en cambio, en los dos flancos, atenienses y plateos, derrotaron a los persas. Permitiendo huir a los derrotados de las alas, los flancos griegos, derecho e izquierdo, se cerraron sobre el centro y derrotaron al centro persa, que hasta entonces era vencedor. Los persas se desbandaron, huyeron hacia sus naves, perseguidos por los griegos que intentaron quemarlas o apoderarse de ellas. En el combate, dice Heródoto, mudieron 192 atenienses, entre ellos un polemarco, el polemarco del que ya hemos hablado, o un estratego, un general, y Cinegiro, un hermano de Esquilo, precisamente, quien perdió la mano cuando, al aferrarse a la alborda de un barco persa, la regala, un persa le cortó la mano con el hacha. Los griegos solamente pudieron capturar siete de las naves, de las seiscientas, lo cual resulta raro, y los muertos persas, frente a 192 atenienses, no se sabe los caídos plateos, fueron 6.400, lo cual, en una batalla, en una persecución, entra dentro de lo probable. Ahora bien, dentro de este cuadro, aparentemente lógico y sencillo, hay varios problemas que, en el fondo, son irresolubles con los datos que tenemos. La carga teníase en primer lugar. Se lanzaron a la carrera contra los bárbaros, por cierto que la distancia que separaban los ejércitos no era inferior a ocho estadios, entre 1.400 metros, 1.500 metros, cargados con un equipo que, aunque no era tan pesado como el que había sido en el siglo VI, sí podía subir de los 15 a 20 kilos, además, llevando grebas, llevando un escudo incomodísimo de portar corriendo de casi un metro de diámetro, una lanza de dos metros y medio. La mayoría de los militares con experiencia desde el siglo XIX, historiadores, insisten en que una carrera seguida de 1.500 metros, seguida luego durante media hora, una hora, dos horas de un combate cuerpo a cuerpo, es un imposible físico. Estudios experimentales modernos, a cambio de Donland, a cambio de Thompson, lo han validado, considerando que la distancia máxima de una carrera con el equipo Plita no pudo ser superior a 200 metros. Pensemos, sí, que eran los atenienses, gente dura, acostumbrada al trabajo del campo, fuerte, membruda, pero también consideremos que en la falange ateniense formaban parte desde adolescentes de 18 años hasta cincuentones. Era una milicia que no entrenaba normalmente y que acostumbrada a caminar y al trabajo duro es difícil que cargue manteniendo la formación y la cohesión de la línea durante 1.500 metros, sobre todo porque es innecesario, porque un arco persa no tiene ni remotamente la décima parte de alcance eficaz de esa distancia. Los estudios experimentales y todo lo que sabemos indican que 150-100 metros sí es una distancia de tiro eficaz para que los arcos persas pudieran herir a un porcentaje de los griegos, protegidos por sus corazas y sus escudos, a más de esta distancia es gastar flechas y desde luego a más de 200-300 metros ni siquiera habría alcance más allá de alguna flecha que llegara planeando. Por tanto, todo indica que lo que se produciría sería un avance controlado, regular, a buen paso, rematado, eso sí, quizá en los 100 o 150 últimos metros por una carrera, pero la distancia que se propone, desde luego a mi juicio y a la mayoría de los investigadores, es un imposible físico, sobre todo si va seguida de una batalla cuerpo a cuerpo, de una formación. La razón que se suele aducir para esta carrera, sea de 100 metros o sea de 1500, es en todo caso la lluvia de flechas que los persas podían arrojar y de la que los atenienses eran bien conscientes. Este lécito, este vaso de perfume ateniense de la época de Maratón, muestra precisamente quizá una escena de esta batalla y predominan en la iconografía sobre todo las flechas, los arqueros y las flechas en vuelo cayendo en todas las direcciones, mientras Loplita carga al llegar a cuerpo a cuerpo y evitar esa tortura de esta lluvia de proyectiles. Fueron los atenienses, dice Heródoto, los primeros que arcometieron al enemigo a la carrera y los primeros que se atrevieron a fijar su mirada en la indumentaria meda, ya que hasta aquel momento solo oír el nombre de los persas, de los medos, causaba pavor entre los griegos. Y esta victoria es la que les proporcionó su inmenso, entre comillas, venirse arriba a los griegos atenienses, a los atenienses como consecuencia de la batalla. En todo caso, que los persas arrojaron gran cantidad de flechas, está bien documentado arqueológicamente en la zona de los túbulos funerarios que antes he mostrado, que es el probable centro de gravedad de la montaña donde se han encontrado cientos, desde el siglo XIX y antes, de puntas de flecha de tipo persa, de bronce. En todo caso, una vez en contacto, el superior armamento individual de los soplitas, para el cuerpo a cuerpo, les daría ventaja, como ya hemos visto en el texto de Esquilo que citábamos antes. Otro de los problemas de la narración de Heródoto es cuando nos dice que se rompió el centro ateniense por completo. Dice, la victoria correspondía a los bárbaros en el centro, quienes tras romper la formación de los atenienses se lanzaron a su persecución tierra adentro. Es decir, da la sensación de que el centro ateniense está en plena huida y la línea ha sido perforada. Pero luego dice, en las alas triunfaron atenienses y plateos y al verse vencedores convergieron las alas para luchar los que habían roto en el centro. Resulta difícil entender las dos partes del texto. Da la sensación de que probablemente o el centro griego no se había hundido por completo y no estaban desbandadas, porque entonces las alas atenienses y platea no habrían podido converger como una tenaza sobre el flanco o la retaguardia de los persas vencedores. Y además, en una batalla, normalmente, si el centro de una línea se hunde, es el bando que primero se hunde el que acaba siendo derrotado. En todo caso, de nuevo, no es posible dar una solución verdadera, incontrovertible a esta cuestión, que viene siendo discutida desde siempre. Desde luego, desde el final de la batalla, empezaron a surgir anécdotas constantes sobre las cosas que habían ocurrido y las hazañas de los distintos combatientes atenienses. Al desbandarse los persas, algunos atenienses que luchaban en primera línea, como el Polemarco, murieron en batalla. Dice Heródoto que pereció con valeroso arrojo, pero Plutarco nos recuerda siglos después, quizá apócrifo, quizá no, quizá utiliza otra fuente perdida, fue atravesado por tal número de lanzas persas que incluso muerto permanecía erguido, clavado al suelo, como muestra esta reconstrucción. Desde luego, una elevada proporción de mandos atenienses cayó en combate, lo hemos visto hace un momento. El Polemarco, otro general, incluso personajes ilustres, como Cinegiro. Esta reconstrucción muestra el momento del asalto a los barcos, raro que cayeran solamente siete, si el ejército persa estaba en plena desbandada, de cientos, solo siete. Y aquí vemos a Cinegiro cómo se aferra a la borda intentando impedir que los persas salgan remando y un persa que le va a cortar las manos. Y esta escena, para que vean ustedes cómo se hacen estas escenas de la editorial Despertaferro, que me lo ha cedido amablemente, estas escenas no se inventan. Esto está basado directamente en un sarcófago romano del siglo II que narra la batalla de Maratón. Aquí tenemos la popa del barco, aquí tenemos al persa con el hacha levantada y aquí, a Cinegiro, aferrado a la borda a punto de perder mano y antebrazo. Es decir, son reconstrucciones que se basan en documentación lo más próxima posible a la realidad arqueológica. En todo caso, el desequilibrio de bajas que proporciona Heródoto, 192 contra 6.400, puede parecer exagerado, pero no es del todo increíble. Otro problema, y uno de los que más ríos de tinta ha hecho correr, es el problema de la caballería. Sabemos que los persas habían desembarcado, habían transportado en torno a mil, quizás hasta 3.000 jinetes, que la caballería era la principal fuerza persa, que precisamente se había elegido la llanura de Maratón porque era un lugar adecuado para el desembarco de jinetes. ¿Por qué entonces en ninguna narración de la batalla figura la caballería persa? Ese es uno de los grandes misterios. Y se han propuesto mil teorías, desde que sí participó, como quiere Crens y otros autores, pero Heródoto no lo recoge, hasta que apenas participó porque estaba en la zona de las marismas, no se sabe muy bien por qué, y no pudo participar, hasta quienes, como yo mismo, este es también de Sarcófago de Brescia, una escena que representa a un jinete persa con su caballo, indicando la presencia de esta caballería. Hay un texto muy tardío que he citado antes, la Suda bizantina, un diccionario bizantino, que habla bajo la voz jinetes ausentes, que llegó a ser una especie de frase hecha o de refrán, que dice lo siguiente, el texto de la Suda. Cuando Datis, para explicar la frase hecha, el jinete es ausente, cuando Datis invació el Ática, dicen que los jonios, tras haber marchado, indicaron por señales a los atenienses que la caballería estaba ausente, es decir, que en el campo de batalla de maratón la caballería no estaba. Otra posible traducción es aparte, la caballería estaba aparte, en las marismas. Y al enterarse de que se había ido, Milcia descargó y así ganó la victoria. Este es el único texto que nos dice, al contrario de lo que opinan muchos autores, expresamente que la caballería quizá no estaba. La opinión de muchos, y es la mía, es que posiblemente, después de los días que llevaba en la llanura, en un stalemate, en una situación sin salida, con los atenienses bloqueando la salida del paso hacia Atenas, Datis y Artacernes se habían hartado y habían empezado a reembarcar las tropas en la flota para rodear el Ática y atacar Atenas directamente, desoyendo el Consejo de Hipiás. Posiblemente comenzarían embarcando la caballería, retirando tropas, y fue ese el momento en que, como dice la Suda, Milciades decidió el ataque. No lo podemos saber, ya digo que hay tantas teorías como autores, pero mi punto de vista es que la caballería estaba, pero no participó porque estaba ya reembarcada. En todo caso, dentro de este marco general, fíjense en este mapa de la llanura. He colocado aquí, o pedí a mis amigos de Desperta Ferro para un artículo que publiqué recientemente sobre la batalla, he recogido aquí, según los principales y más importantes estudiosos de la batalla, la posición relativa de los ejércitos al comienzo, desde secunda en el 2002 hasta Meyer en el año 44, pasando por Cromeyer en el año 21, Delbruck en el 1887, y fíjense que prácticamente todas las posibilidades se han propuesto, porque no sabemos dónde estaban dispuestas las líneas en el momento del comienzo de la batalla. Perpendiculares a la costa, junto al campamento griego, junto al túmulo de Maratón, más allá, justo en el lugar donde luego se erigió el túmulo, perdón, la columna funeraria, la columna heroica, paralelos a la costa y entonces la flota persa tenía que estar aquí en lugar de aquí, no lo sabemos. Por eso, hay una decena de versiones sobre la ubicación de Maratón y cuando se nos presentan en libros, en páginas web, planos tan bonitos como este, son pura y simplemente especulativos, invenciones. No sabemos, más que por probabilidades, cómo pudieron desplegarse las tropas y lo cierto es que, según el especialista que se escoja, pues prácticamente cualquier posibilidad es factible, porque todas ellas tienen algún punto de apoyo en la narración de Heródoto o en los datos arqueológicos del túmulo de Maratón o del monumento heroico donde supuestamente los persas se desbandaron. Por tanto, no quiero menos que recordar una vez más que todas estas reconstrucciones con flechitas y demás, por muy bonitas que aparezcan, son puramente especulativas. Por ejemplo, esta carga de caballería contra el centro de la línea griega es pura invención y este ataque de flanco exactamente igual. Y aquí llega el último y mayor problema del resultado de esta gran victoria ateniense y platea, la extrañísima actuación de los vencidos. No se entiende que si los persas fueron derrotados decisivamente aquí, perdiendo solo siete barcos y con graves bajas, seis mil hombres, supuestamente un tercio del ejército, una vez que se reembarcan, en lugar de volver con el rabo entre las piernas a Persia, retroceden hasta aquí para recoger a los eretrios capturados y que luego acabarían deportando a Asia y en lugar de huir marchan en barco rodeando toda Atenas por el Cabo Sunio para volver a intentarlo atacando Atenas directamente, quizá el plan original de Datis. Eso no es la actuación de un ejército derrotado. Datis no debía sentirse tan derrotado, Artafernes tampoco si tenía fuerzas para intentar tomar Atenas, sobre todo porque pensó que él iba en barco a llegar antes que los atenienses 40 kilómetros por tierra desde Maratón hasta la ciudad. Además Heródoto lo dice, es cristalino, fue voluntario, además un traidor griego con una señal, con un escudo animó a los persas a que marcharan sobre Atenas. El caso es que los atenienses recorrieron el camino de vuelta a Atenas a pie tan rápido que cuando la flota persa que había doblado el Cabo Sunio se plantó ante las afueras de Atenas se encontró con que el ejército ateniense les estaba esperando y ahí sí, estando el invierno ya a la vista, Datis decidió dar por concluida su expedición y volver a Asia. Al fin y al cabo de sus dos objetivos castigar a Eretria y castigar a Atenas había cumplido plenamente el primero con la destrucción de Eretria y la esclavización de sus habitantes y podía decir que lo que había librado en Maratón era una escaramuza. Y eso nos lleva a la cuestión de las percepciones y es que efectivamente los puntos de vista pues condicionan mucho la visión de una batalla. El problema es que la perspectiva persa no la conocemos porque no tenemos fuentes directas explícitas históricas aunque tenemos una curiosa perspectiva persa en dos autores novelistas y poetas modernos que no quiero librarme de citar. Muchos de ustedes conocerán la gran creación la novela de Gore Vidal alusiva al imperio persa y ahí creación dice Gore Vidal algo que posiblemente es lo que ocurrió en la corte persa. Hasta el día de hoy los atenienses consideran la batalla de Maratón como la mayor victoria militar en la historia de las guerras. Exageran como de costumbre. Y no sé si conocen ustedes a este personaje Robert Graves reconocerán ustedes por su obra Yo Claudio que lo fue llevada con tantísimo éxito a televisión en un programa en una serie de la BBC. Menos conocido es que fue un veterano de guerra un oficial del ejército que combatió en el Somme en las trincheras en unos meses pasó de tener esta cara a tener esta fue gravísimamente herido se le dio por muerto y su experiencia de guerra marcó su vida y le volvió bastante cínico sobre cosas militares. Publicó ese libro Adiós a todo aquello que narra sus experiencias de la guerra pero hoy quiero traer a colación este poema que publicó un poema satírico pero que se llama La Persión Persa que yo les he traducido intentando mantener el espíritu del original. Los persas amantes de la verdad no caen en la obsesión por esa escaramuza trivial liberada cerca de Maratón y en cuanto a la tradición teatral griega se refiere a Esquilo que presenta esa expedición veraniega no como un mero reconocimiento eso es por una unidad de caballo y tres a pie su flanco izquierdo cubierto por anticuados barcos ligeros de la gran flota destacados sino que la presentan como una tentativa grandiosa malograda de conquistar Grecia los persas la rechazan despreciada y sólo de pasada hacen la refutación de las vanas alegaciones griegas resaltando qué reputación el monarca persa y la persa nación ganaron con esta demostración pese a una sólida defensa y un tiempo adverso el uso de armas combinadas fue un gran progreso bueno pues no sabemos cómo vieron los persas la cosa pero no me extrañaría que tuvieran esta visión que recoge de manera casi cómica Robert Graves desde el punto de vista militar y en términos del próximo oriente Maratón fue una batalla menor aunque fue enorme en términos para los griegos atenienses 10.000 hombres es un gran ejército en Atenas 20.000 es una fuerza de reconocimiento una fuerza expedicionaria en Persia pero fue un revés desde el punto de vista persa un revés final pero una campaña exitosa la impiedad había sido castigada los eretrios habían sido humillados y bueno sería necesario volver a Boratenas con más preparativos y más fuerzas en el futuro tampoco sacaron de Maratón los persas la impresión de que la falange griega fuera superior a su ejército mucho más equilibrado porque de hecho los persas habían derrotado antes a ejércitos griegos armados de forma similar y debieron considerar Maratón como un fracaso parcial por no tener la caballería disponible más que como un indicio de inferioridad otra cosa fue la percepción ateniense como en la batalla de Inglaterra Churchill los pocos habían derrotado a los muchos lo dicen las fuentes la abortación platea siempre es ninguneada fue una victoria ateniense y esa percepción sí que sería decisiva para algo posterior y es la resistencia griega contra una gran campaña griega que fue la de Termópila Salamina y Platea diez años después para los atenienses Maratón fue una enorme victoria en términos militares y sobre todo en términos morales este enocoe es posterior es un vaso griego de treinta años después alusivo a otra batalla una victoria ateniense en Eurimiedonte por tanto no corresponde a Maratón y en ella vemos a un ateniense que con el pene erecto en la mano se acerca a un persa que está en pompa con una inscripción que dice soy Eurimiedonte quizá una personificación de la batalla y me ofrezco en pompa es decir es una alusión sexual una referencia a la humillación del persa quizá fue un poco la visión ateniense después de la batalla de Maratón de hecho tan orgullosos estaban que los ateniense se enterraron a sus adquiridos no en Atenas en el Demotion Sema en el cementerio oficial ateniense sino al modo homérico al modo heroico en un túmulo en el gran el propio campo de batalla en contra ya digo de la costumbre de repatriar los cadáveres y a partir de entonces Atenas convirtió Maratón en una gigantesca propaganda del poderío de Atenas hasta décadas después la propia acrópolis ateniense y el propio Partenón el templo de Ateneanique la Atenea aquí la Atenea Partenos el propio Partenón con sus metopas alusivas a victorias en Asia el Iupersis contra los bárbaros la centauromaquia contra el mundo asiático oriental la amazonomaquia la gigantomaquia es metafóricamente un canto a la victoria sobre los persas en general y de los atenienses sobre los persas en Maratón en particular el monumento impulsado por Pericles fue un monumento al liderazgo ateniense moral militar nacido en Maratón y luego prolongado durante las guerras médicas y luego durante la terrible guerra civil que fue la guerra del Peloponeso pero ¿cuál fue la visión de otros griegos de esta misma batalla? pues quizá no todos estaban de acuerdo con la pompa y circunstancia que le dieron los atenienses los espartanos nada más llegar a la batalla dos días tarde o tres días tarde sí marcharon al campo de batalla nos dice Heródoto manifestaron sustante de deseo de contemplar a los medos y marcharon a Maratón y felicitaron a los atenienses encomiendo su gesta y luego regresaron a su patria pero lo cierto es que no todo el mundo debía pensar así porque por ejemplo Teopompo en el siglo IV a.C. considera la batalla una escaramuza en esta cuestión también la ciudad de los atenienses exageraron y engañaron a los selenos y también bastante después Plutarco en su De Herodoti Malignitate da voz a este rumrum de muchos griegos cuando dice ahora bien la dimensión de la victoria de Maratón queda desbaratada y el desenlace de la celebrada batalla se convierte en nada tampoco da la impresión de haber sido una lucha o una operación importante sino un breve escarceo con los bárbaros tras su desembarco pero sea como fuere es la configuración mítica de la batalla de Maratón que vendió Atenas desde el principio la que acabó triunfando y ha perdurado en la cultura occidental desde ya lo digo la construcción del túmulo heroico al estilo homérico en el propio campo de batalla esta es una ilustración del siglo XIX hoy en día urbanizado y centro de ceremonias incluso militares que todavía se celebran aquí un monumento excavado y conocido desde el siglo XIX incluso Sliman metió mano metió piqueta se ha discutido mucho si es un monumento más antiguo reutilizado en fin de hecho en muchos museos se conservan armas supuestamente extraídos del túmulo de Maratón como en el Pete Rivers Museum o esta que es demasiado bonito para ser verdad un casco corintio con un cráneo dentro supuestamente procedente de el Museo de Ontario supuestamente procedente del túmulo pero que casi con absoluta seguridad no procede de él entre otras cosas porque parece que el rito de cremación fue el que se impuso en el enterramiento heroico dado a estos 192 atenienses si es más probable porque se conocen están en museos atenienses la presencia de numerosos vasos griegos quemados parte del ritual funerario que se celebró en este momento con vasos que van desde casi un siglo antes a Maratón desde principios del siglo VI hasta vasos no posteriores al 490 lo que en la mayoría de los casos lo que permite asociarlos efectivamente a rituales funerarios asociados a estos muertos muy interesante es este caldero de bronce está en un museo cercano que está hallado cerca del túmulo porque en el borde muestra una inscripción los atenienses premian o premiaron a los que lucharon en la guerra atla es un premio en los juegos atléticos por las fuentes por algunas fuentes sabemos que efectivamente en torno al túmulo se celebraron en las décadas posteriores juegos funerarios en honor a los caídos en la batalla y hay quien ha hipotetizado que este caldero encontrado cerca del túmulo es la tumba de un veterano de Maratón que a su muerte pidió ser enterrado cerca de sus compañeros caídos en la batalla en las cercanías está también el supuesto túmulo de los plateos esta es la vista actual sobre la que también hay también varios problemas de inhumaciones y cremaciones en el interior hay también discusión sobre su cronología o su adscripción menos problemas plantea porque se ha encontrado in situ y ahora se ha hecho una reconstrucción en el sitio donde estaba originalmente junto al comienzo de la marisma de un monumento un monumento trofeo que Pausanias describe que también cita Aristófanes que cita Platón una columna de 10 metros de alto con un capital jónico que estaba coronado por una estatua de la Nike de la victoria fue erigido unos años después de la batalla sustituyendo el tradicional trofeo hecho con unos troncos de madera y unas armas capturadas haciendo una especie de maniquí con las armas de los vencidos ese es el punto donde supuestamente la arrogancia persa se ahogó en el barro de las marismas desde este momento está situado como hemos visto antes aquí cerca de la marisma actual desde este momento la mitificación de la batalla por parte de los satenienses no paró y es interesante porque posiblemente procedente del túmulo funerario que hemos visto hace un momento es uno de los pocos monumentos directos de la batalla que es esta estela quizá una de las estelas que mira esta Atenea pensativa conservada en el Museo de la Acrópolis una estela con los nombres de caídos en la batalla aquí tenemos algunos de ellos procedentes de la batalla de Maratón esto se encontró en una villa romana la villa de Herodes Ático que era un riquísimo romano de época imperial que era originario de Maratón y que posiblemente hizo trasladar del campo de batalla uno de los fragmentos de la vieja del viejo monumento que muestra una lista parcial de fallecidos la lista tiene 21 nombres debía haber tenido 28 en cada en cada tabla y corresponde a la tribu erectis que fue la que ocupaba la línea el extremo derecho de la línea ateniense el extremo victorioso hay un nombre por cada línea colocados las letras contrapeadas como si fueran ladrillos en un muro aquí tenemos algunos de los nombres y como si fuera una falange oplita con los hombres alineados en los huecos del de delante y un texto un epigrama en la parte superior la fama que brillando llega a los confines de la tierra conocerá el valor de estos hombres como murieron luchando contra los persas y como coronaron a Atenas y al mito enfrentando unos pocos a muchos lo cual ya hemos visto que probablemente no es tan tan claro hay monumentos individuales y monumentos colectivos el soros el túmulo era un monumento colectivo pero en la acrópolis de Atenas sus amigos y herederos erigieron al polemarco caído en batalla Calímaco una gran columna muy fragmentaria hoy con un texto alusivo a sus hazañas en la batalla coronado por una estatua de Iris la mensajera de los dioses que llevaban las noticias de la victoria y por supuesto la extensión de esto fue a todo el mundo griego el museo de Olimpia se conserva un casco griego mil cíades lo dedicó a Zeus posiblemente quizá porque no el casco del general griego que decidió la victoria y un casco del botín persa los satenienses habiendo tomado de los persas se lo dedican a Zeus puede que sea de la batalla de Maratón puede que sea de alguna de las batallas posteriores pero en todo caso en Olimpia en el gran santuario los atenienses exhiben su victoria y exactamente lo mismo hicieron en el otro gran santuario panhelénico en Delfos donde nos dice Purtucídides que a la entrada del santuario en el comienzo de la vía sacra de la cuesta había un monumento construido con el diezmo de la batalla de Maratón del botín con la estatua de Atenea y de mil cíades y luego al llegar a media cuesta donde gira la vía sacra para subir hacia el templo se nos dice Pausanias edificó el tesoro de los atenienses construido con el botín de los derrotados en Maratón lo que pasa es que hay muchos arqueólogos que piensan que este monumento es anterior a Maratón y que quizá Pausanias confundió esto con la plataforma donde está el templo el templete el tesoro donde sí ven aquí la M M Marath es una plataforma donde se colocaban los armas capturadas como tiran los persas al pie del quizá anterior tesoro de los atenienses decorado con la mazonomáquia que es una forma metafórica de aludir a la victoria por tanto en el propio campo de batalla en Olimpia en Delfos la batalla se conmemoraba una y otra vez y por supuesto en la propia Atenas en el ágora de Atenas la llamada estoa pintada un pórtico donde se hacían muchas actividades decorada con pinturas con elementos críticos de la historia de Atenas nos dice Pausanias que se pintó una narración de la batalla donde están las naves fenicias los griegos Teseo surgiendo de la tierra Calímaco el Polemarco ha muerto la escena del hacha cortando la mano de Cinegiro esto es una reconstrucción del siglo XIX de 1895 a partir de textos e imágenes griegas intentando recrear el aspecto que pudo tener la estoa pintada y luego en época romana la tradición de Maratón se perpetúa por ejemplo en relieves como este que ya hemos visto del sarcófago de Breccia de época imperial y por supuesto surge a partir de entonces toda una variante de cerámica griega de pinturas de figuras rojas con escenas anecdóticas alusivas a la victoria pero esta mitificación esta propaganda de la batalla se extiende a mucho más que los monumentos y ya empiezo a querer concluir mi presentación de esta tarde ya desde el principio se empezaron a describir acontecimientos insólitos por ejemplo el caso de Epicelo que nos cuenta Heródoto se produjo un extraño fenómeno Epicelo hijo de Cufágoras perdió la vista es este se quedó ciego mientras combatía con valerosa roja sin haber recibido ningún golpe siguió ciego el resto de su vida y ha oído contar que dicho sujeto narraba que creyó ver que le salía al paso un gigantesco soldado cuya barba se cubría todo el escudo sin embargo aquella aparición pasó de largo por su lado y en cambio mató al soldado que estaba junto a él los neurólogos y los fisiólogos dicen que efectivamente este fenómeno de quedarse ciego en batalla no es el único caso en la primera guerra mundial en la segunda hay casos documentados son trastornos neurofisiológicos que provocan ceguera y visiones en situaciones de extrema tensión no tiene nada que ver con el trastorno postraumático que es puramente psicológico y que es posterior al hecho esto pudo haber ocurrido y no tiene por qué ser una ficción otra cosa es la manía ateniense inmediata la batalla de que héroes y dioses participaron en ella al lado de los de los atenienses esto es una ampliación de la escena de la estuapécile Plutarco habla de que los atenienses vieron al héroe Teseo uno de los fundadores de la Tica cargando al frente de los griegos el corredor enviado a Esparta para pedir ayuda se le apareció el dios Pan que quizá luego dice un epigrama posterior de Simónides influyó influyendo pánico a los persas pánico es el miedo que influye Pan un miedo irracional que provoca el terror absoluto también se habla de la participación de Artemis y por supuesto del héroe Eketlo un rústico que con un arado combatió al lado de los persas matándoles con sus golpes de arado según la tradición que transmite Pausanias incluso un perro combatió según Eliano es decir según la tradición ateniense incluso durante toda la noche era posible percibir los fantasmas de la batalla el relinchar de los caballos y la lucha de los hombres días y meses y años después de la batalla esta participación de los dioses daba el adecuado tono heroico a la batalla en los siglos posteriores y no debe extrañarnos la aparición de Santiago Matamoros en la semimítica batalla de Clavijo en 844 después de Cristo o la aparición de la cruz o incluso el propio pastorcillo que guió al ejército cristiano y que luego se identificó con San Isidro todos conocemos la historia muestra que la participación de la divinidad en lo que se concibe como una cruzada o como una lucha decisiva no es cosa de la antigüedad ni una rareza en todo caso este mito que crearon los atenienses en su propia época ha perdurado a lo largo de los siglos en la tradición occidental John Stuart Mill el filósofo griego podía escribir incluso la batalla de Maratón incluso como hecho para la historia inglesa es más importante que la batalla de Hastings y es decir la de 1066 con el desembarco de Guillermo la fundación del mundo británico ¿por qué? porque si los persas hubieran vencido la democracia griega nunca hubiera existido la embrionaria democracia a la que antes aludía de la reforma de Clístenes y Europa sería como he oído decir alguna vez una Europa de minaretes es absurdo porque el mundo persa no es islámico quedaban siglos o milenios para el nacimiento del islam pero si esa imagen de que si Persia hubiera vencido en Maratón y Atenas hubiera abortado su sistema político el mundo habría sido muy distinto pero junto con esta tradición esta visión de la batalla como decisiva con independencia de que fuera una escaramuza o una gran victoria es decisiva por la percepción que se tuvo entonces y por la percepción que tenemos ahora hay algo al que no me puedo obviar que es la importancia de la idea del maratón de la carrera del esfuerzo decisivo todavía recuerdo en el año 94 cuando en los europeos de Helsinki tres atletas españoles Martín Fiz Diego García y Alberto Juzgado quedaron primero segundo y tercero fue un éxito nacional que fue celebrado de manera entusiasta por decirlo suavemente no hay que ser tan lejos en la primera olimpiada de la Europa de la era moderna la celebrada en Atenas en 1896 creo recordar un corredor griego Espíriton Luis ganó la maratón corrida entre el campo de batalla y la ciudad recordando un supuesto episodio histórico y se convirtió en un héroe nacional fue agasajado como un quien resucitaba a las viejas virtudes de la Atenas clásica lo curioso es que también en esto el mito ha desplazado o ha oscurecido el hecho o el hito porque la imagen que todos tenemos en la cabeza es de un corredor llamado Filípides que corrió armado desde el campo de batalla a Atenas para anunciar la victoria sobre los persas y en el momento de llegar a la ciudad en este cuadro decimonónico lo expresa de manera muy exagerada muy decimonónica cayó moribundo gritando hemos vencido lo cierto es que si hubo un corredor que quizá por esta ruta recorrió los caminos precediendo al ejército que regresaba para adelantarse a la flota persa y este corredor aparece mencionado pero no por Heródoto en realidad aquí se han mezclado dos tradiciones distintas la de Filípides y la de este corredor cuyo nombre desconocemos quizá Eucles quizá Tercipo una cosa es el Filípides histórico que narra Heródoto que fue mandado un correo a pie afamado por su resistencia que fue enviado a Esparta a pedir ayuda recorriendo estos 225 kilómetros esto si es una hazaña y al que se le apareció según la tradición el dios Pan antes de la batalla y otra cosa es una tradición posterior de un tal Eucles según Plutarco Tercipo según otros que habría luchado en maratón y que sí según Plutarco en época imperial romana es decir escribiendo en el siglo final del primero que empezó el segundo después de Cristo habría corrido y habría muerto por el esfuerzo esta narración es histórica casi con absoluta seguridad esta es dudosa lo que pasa que con el tiempo se han mezclado las dos tradiciones y se ha unido el nombre del primero Filípides con el corredor de la segunda y así ha surgido la historia de Filípides el corredor que marchó a Atenas y que nunca existió comunal o con tal nombre en todo caso analizar el resultado inmediato de Maratón es obvio los persas no podían conseguir este golpe menor pero golpe a su prestigio esta nariz sangrante de manera que hubo que preparar una segunda expedición en los años siguientes Darío tuvo sublevaciones en Egipto problemas graves y no pudo volver y tuvo que esperarse diez años a que su hijo Jerjes decidiera volver y esta vez sí más en serio en lo que conocemos como la segunda guerra médica de muy diferente escala de muy diferentes objetivos con un ejército de tierra mucho mayor que venía por tierra una flota inmensa que la apoyaba por mar y que comenzó con una victoria persa en las Termópilias de la que Eduardo Sánchez Moreno nos hablará pasado mañana una victoria persa mitificada tanto o más que la de Maratón hasta el punto de que mucha gente piensa que fue una suerte de victoria griega que no lo fue fue una derrota aplastante los griegos fueron derrotados los persas pasaron llegaron a Atenas destruyeron Acrópolis de Atenas saquearon la ciudad es decir vengaron lo que no habían conseguido hacer en Maratón pero a los pocos días fueron derrotados en la batalla naval de Salamina el ataque fue frenado en seco todavía hoy los griegos conmemoran Salamina se ha construido en un espléndido ejercicio de arqueología experimental una trirreme griega del tipo de las que combatió en Salamina en el año 480 a.C. y aquí la vemos navegando forma parte de la armada griega es un barco que forma parte de la armada griega como el Victory de Nelson forma todavía parte de la armada británica pasando revista a una fragata la fragata Salamis la fragata Salamina de la armada helénica Salamina y la Olimpia se cruzan pasado y presente en la configuración de la tradición militar histórica griega actual Salamina sí que fue una victoria decisiva griega ya que sin el apoyo de la flota el ejército persa de tierra no podía mantenerse solo en un océano de ciudades enemigas aquí vemos a Jerjes horrorizado desde tierra viendo la destrucción de su flota y por tanto Jerjes subió a retirarse la flota se retiró y al año siguiente el contingente persa que había quedado en Grecia en Platea fue también derrotado pero incluso así y desde la perspectiva del gran rey la expedición de Salamina podía incluso presentarse como un cierto éxito su padre había destruido Eretria en el año 490 quedaba Atenas y ahora Jerjes el hijo había saqueado Atenas aunque luego su flota hubiera sido destruida al fin y al cabo la reina Artemisia de Alicarnaso aliada y súbdita del gran rey se lo dijo después de Salamina tú te vas a marchar Jerjes después de haber incendiado Atenas que fue el objetivo por el que organizaste la expedición para completar lo que habías hecho en Maratón o lo que hizo en la campaña de Maratón tu padre destruyendo Eretria evidentemente las cosas no son tan sencillas como pretendía la ave y la Artemisia el grueso del ejército persa se retiró la flota también quedó en Grecia un ejército más pequeño bajo el mando del yerno del gran rey pero el año siguiente fue derrotado y destruido en la batalla de Platea en ese sentido fue esta la gran batalla decisiva de la segunda guerra médica al destruir el ejército griego perdón el ejército persa en tierra y eliminar la amenaza sobre el terreno pero tampoco puede negarse que sin el ejemplo de Maratón de 11 años antes quizá la unidad de los griegos que permitió la coalición victoriosa de Salamina y de Platea pudo no haberse producido nunca y esa fue la gran aportación moral política ideológica de Maratón ahora después de la segunda guerra médica después de Platea comenzaba el turno del imperio marítimo ateniense basado en un prestigio y en una armada que en buena parte se fraguaron en el campo de batalla de Maratón de una década antes muchísimas gracias 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 Gracias.